Hola, ¿cómo estás? Me alegro. Muy bien, gracias por preguntar. Sí, tenías turno. Ok, ¿a qué hora? Perfecto, ¿me podrías repetir tu nombre, por favor? Catalina Varela. Perfecto. Sí, tenías turno a las 13 horas. Muy bien, muy puntual. Perfecto, amo a la gente puntual. Sí, ¿me podrías recordar tu cita puntualmente a qué era? Sí, porque acá tengo anotado que era repasar verbos, sustantivos, adjetivos. Sí, ¿me podrías refrescar un poquito la memoria de por qué de la cita? Perfecto. Ah, sí. Ah, ya recuerdo. Tu mamá me había pedido, por favor, que repasemos lo que son los verbos, los adjetivos y los sustantivos porque tenías una prueba muy importante y estabas un poco floja en esa área. Perfecto. ¿Me podrías recordar un poquito qué es lo que tuviste viendo estudiando en clases? Claro, perfecto. Bueno, acá preparé una serie de preguntas, de oraciones, son en total 30 preguntas, 30 oraciones, perdón, 10 de verbos, 10 de sustantivos y 10 de adjetivos, ¿sí? La consigna es la siguiente. Yo te voy a hacer una oración y te voy a pedir que me marques cuál es el sustantivo, cuál es el adjetivo y cuál es el verbo, ¿sí? Acá tengo las oraciones y te voy a pasar a explicar, obviamente. Acá dice, el primer cartelito dice qué son los sustantivos. Mira el cartelito. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos nombran a las personas o a los objetos, por ejemplo. No sé. Karina tiene el pelo largo y Juan tiene los ojos azules. El sustantivo es Juan y Karina, ¿sí? Por ejemplo, ¿entendés ahí? Perfecto. Es muy fácil. Cuando le agarres la mano, ahí vas a entender un poquito más, pero es muy fácil, la verdad. El siguiente dice qué son los adjetivos. Los adjetivos es la descripción del objeto o de la persona, ¿sí? Por ejemplo, en la misma oración. Karina tiene el pelo largo y Juan tiene los ojos azules. El pelo es largo y azul es un adjetivo, ¿sí? El pelo es largo y los ojos son azules. Es un adjetivo porque describe cómo es la persona o cómo es el objeto, ¿sí? Es la descripción. Perfecto. Y ahora vamos con el último que dice qué son los verbos. ¿Qué son los verbos? Ok. Los verbos son las acciones que realiza una persona, ¿ok? Sí, son acciones que realizamos los seres humanos o los seres vivos, mejor dicho. Son acciones. Perfecto. Ok. Vamos a comenzar con las oraciones. Son muy fáciles, simplemente te voy a pedir que prestes atención, que te relajes, que son fáciles, que cualquier cosa obviamente volvemos a repasar, pero que prestes mucha atención, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la actividad número uno, que es que aprendemos los verbos, ¿sí? Son diez oraciones en las cuales te las voy a leer y quiero que marquemos cuál es el verbo, ¿sí? Voy a estar marcándolas con este fibroncito. Ok. Ahora vamos a ver. La primera oración dice, Matías juega a la bolita. Matías juega a la bolita. Perfecto. De Matías juega a la bolita. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo de Matías juega a la bolita? Perfecto. Juega. Viste que es fácil. Hay que agarrarle la mano nada más. Vamos a marcar juega. Perfecto. La siguiente oración dice, Los gatos rompieron una caja. Los gatos rompieron una caja. ¿Cuál es el verbo en esta oración? No. Los gatos no. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Qué era un verbo? Una acción. Entonces, ¿cuál es la acción en esta oración? Rompieron. Rompieron. Perfecto. Vamos a marcarlo. Perfecto. Ahora, la tercera oración dice, Lucas corrió 5 kilómetros para ir a entrenar. Lucas corrió 5 kilómetros para ir a entrenar. ¿Cuál es la acción? Corrió. Perfecto. Es muy fácil. Vamos con la 4. Que dice, Caridad cocinó torta fritas para todo el mandalay. Caridad cocinó torta fritas para todo el mandalay. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Perfecto, cocina. Viste más, muy bien. La quinta oración dice, Jasmine cantó una canción que ella misma escribió. Jasmine cantó una canción que ella misma escribió. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? ¿Cuál sería el verbo? Canto, perfecto. Canto, perfecto. Por ejemplo, canto es un verbo pasado, ¿me entendés? Es como cantó, cantar, va a cantar, ¿entendés? Es como un poquito más profundo la situación. Ok, ahora la siguiente oración dice, Joaquín comió alfajores rellenos de dulce de leche. Joaquín comió alfajores rellenos de dulce de leche. Dulce de leche. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Perfecto. La siete dice, Esperanza limpió toda la casa. Esperanza limpió toda la casa. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Perfecto. Limpio. La ocho dice, Melanie barrió el patio. Melanie barrió el patio. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Perfecto. Barrió. Son acciones, ¿sí? No importa si es pasado, presente o futuro. Son acciones. La número nueve dice, Alejandro viaja en colectivo por primera vez. Alejandro viajó en colectivo por primera vez. Alejandro viajó en colectivo por primera vez. ¿Cuál sería su acción? ¿Cuál sería la acción de Alejandro? Viajar. Perfecto. Y por último, la número nueve. La número diez dice, Luz tejió un buzo de lana. Luz tejió un buzo de lana. ¿Cuál sería su acción? Perfecto. Tejió. Bueno. Así queda la primera actividad. Quedan marcados los verbos que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez verbos. Diez verbos. Perfecto. Te voy a corregir con muy bien acá. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con los adjetivos. ¿Recordame qué eran los adjetivos? Recordame qué eran los adjetivos. Perfecto. La uno dice, Kika usa anteojos y tiene el pelo rizado. ¿Cuál sería el adjetivo en esta oración? ¿Cuál sería el adjetivo en esta oración? Perfecto. Que usa anteojos. Usa anteojos y tiene el pelo rizado. Perfecto. La segunda dice, Valeria es rubia y tiene el pelo largo. ¿Cuál sería su, cuál sería el adjetivo en esta oración? Perfecto. Que Valeria es rubia. ¿Y qué más? No, Valeria no. Valeria que dijimos que era un sustantivo. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la oración? O cuál sería el adjetivo, mejor dicho, en Valeria es rubia y tiene el pelo largo. Perfecto. Pelo largo. Tiene el pelo largo. Perfecto. La tercera oración dice, Simón se compró un auto gris y bastante grande. Simón se compró un auto gris y es bastante grande. ¿Cuál sería su adjetivo en esta oración? Claro. ¿Pero cómo es el auto? Gris. Y bueno, bastante grande es un adjetivo porque describe cómo es el auto, ¿sí? Perfecto. Cuatro. Angélica viajó a Argentina y dice que es hermoso, grande y su cultura es muy buena. ¿Cuál es el adjetivo? No, no es Angélica. ¿Cuál es el adjetivo? ¿De qué se está hablando en esta oración? De Argentina. Perfecto. ¿Y qué dice ella? Que Argentina como es hermoso, es grande y su cultura es muy buena. Eso es una descripción de lo que es Argentina. Entonces toda descripción es un adjetivo, ¿sí? Perfecto. Está costando un poco los adjetivos y es lo más fácil, pero no pasa nada. Para algo viniste a que yo te intruya un poquito. Intruya. Para que yo te ayude, mejor dicho. La número cinco, la número cinco dice, el perro de mi amiga es muy peludo y marroncito. El perro de mi amiga es muy peludo y marroncito. ¿Cuál es el adjetivo? Sí, pero, o sea, ¿cómo es el perro? No, ya sé que es de la amiga, pero quiero la descripción. ¿Cómo es? Bueno, peludo y marroncito. ¿Se te complicó? En este me sorprende. La número seis dice, mi televisor es chiquito y es blanco y negro. Perfecto. Chiquito, blanco y negro. Perfecto. Increíble, increíble, increíble. La número siete dice, la salita naranja es grande y son muy revoltosos. No, 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 no. Quiero la descripción. No, naranja no es una descripción. Perfecto, es grande y son muy revoltosos. ¿Entiendes? Es la descripción. La salita naranja es como un sustentivo porque el nombre es salita naranja, ¿sí? No es una descripción que no es naranja la sala. La número ocho dice, mi patio es muy verde, espacioso y le da al sol constantemente. ¿Cuál sería la descripción? Perfecto. Que es verde, es espacioso y le da al sol constantemente. Perfecto. La número nueve dice, que la habitación de Juan tiene las paredes blancas y su cama es grande. Ok. ¿Qué como es la cama? Grande. Perfecto. ¿Y qué más hay en esta oración? Dice, la habitación de Juan tiene las paredes blancas y su cama es grande. No. Juan no. Claro, vos me estás nombrando habitación de Juan, pero no es una descripción que sea la habitación de Juan. ¿Cómo es esa habitación? Bueno, voy a leerlo por último vez. La habitación de Juan tiene las paredes blancas y su cama es grande. No, bueno, bueno. Esta oración es así. La está hablando de las paredes de la habitación de Juan. Y acá explica que sus paredes son blancas. ¿Entendés? O sea, está explicando que sus paredes son blancas. Ahí está la descripción. Ahí está el adjetivo. Que sus paredes son blancas y su cama es grande, espaciosa. Perfecto. No importa el que cueste, porque es normal. Es algo que vos no conoces y te estás conociendo este mundo nuevo. Entonces es completamente normal. Está perfecto. La número 10. La número 10 dice que María Eugenia se cortó el pelo por los hombros y se tiñó de blanco y negro. Claro, pero ¿qué hizo María Eugenia? Sí, se cortó el pelo. Pero se cortó el pelo no es una descripción. ¿Entendés? O sea, ¿cómo se lo cortó? Se cortó el pelo por los hombros. Y se tiñó. La descripción de cómo se tiñó es blanco y negro, ¿sí? Bueno, acá quedó como que acá quedó realizado la... Esto. Por como ves, realmente costó un poquito los adjetivos. Así que este va a ser muy bien, va a ser bien. No muy bien como el anterior, pero va a ser muy bien. ¿Sí? Y ahora vamos por el último que son los sustantivos. Este la verdad es bastante fácil. Es bastante fácil porque simplemente esto va a nombrar, va a nombrar a una persona, va a nombrar simplemente, ¿sí? Entonces vos tenés que prestarle atención a lo que nombra. ¿Sí? Espera que busco para tachar. Acá con sí. Bueno. Vamos con los sustantivos. El primero dice Justina Merarda García está enamorada de Bartolomé. Perfecto. ¿Qué dijimos que eran los sustantivos? Los sustantivos nombran objetos o personas. Entonces, en la siguiente oración que dice Justina Merarda García está enamorada de Bartolomé, ¿cuál sería el sustantivo? Hay uno o dos sustantivos. Dos. Perfecto. ¿Cuál? Bartolomé. Perfecto. Y Justina. ¿Justina va solo? No. Justina Merarda García. Bien. La segunda dice Romeo mira Pau Patrol. Romeo mira Pau Patrol. Ok. Perfecto. Romeo. Muy bien. La tercera dice Daniela es alta y morocha. Ahora voy a hacerte un pequeño... Vamos a salir un poco de lo que es el ejercicio en sí. ¿Cuál es el sustantivo? Daniela. Perfecto. ¿Y qué es alta y morocha? ¿Qué es? Es una descripción. Perfecto. ¿Pero qué es? ¿Eso es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿O es un verbo? ¿Qué es alta y morocha? ¿Qué es? Es un adjetivo. ¿Ves? Acá esto es el sustantivo y este es el adjetivo. Por ejemplo, acá el verbo, si se podría decir, sería mirar. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Cómo es la situación? Perfecto. La cuatro dice José Luis se compró un celular J1. ¿Cuál es el sustantivo? No. Mira, si es José Luis son los dos. No es José y Luis son dos. ¿Sí? Se marcan los dos. La número cinco dice Mar dejó a Tiago. Mar, Tiago. Perfecto. La número seis dice Tiago se enamoró de Luna. ¿Cuál es el sustantivo? Luna. Ok. ¿Y cuál más? Tiago. Perfecto. Perfecto. La número siete dice Lucas se enamoró de la gitana. ¿Cuál es? Hay un sustantivo o hay dos, o hay tres, o hay cuatro. Hay dos. Perfecto. ¿Y cuáles son? Perfecto. Y la gitana. Muy bien. Los dos costó mucho los adjetivos, pero los sustantivos te están saliendo perfecto. La número ocho dice Valeria escribe guión y todo lo que escribe pasa. Perfecto. Valeria. ¿Y cuál sería la acción, por ejemplo, acá? ¿Cuál sería el verbo? Escribir. Perfecto. Obviamente esto te lo marco aparte para que a ver si vos más o menos entraste en el juego. La número nueve y anteúltima dice Ramiro se quedó ciego por una negligencia. Ramiro se quedó ciego por una negligencia. ¿Cuál sería el sustantivo? Perfecto. No, negligencia no, porque eso ya no es algo... Y la número diez y la última dice Lucrecia cocinó un guiso muy rico. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el verbo? Perfecto. Cocinó. ¿Qué? ¿Cuál sería el adjetivo? No, guiso no. Bueno, sí, pero ¿cómo estaba el guiso? Muy rico. ¿Y cuál es el sustantivo? Lucrecia. Perfecto. Mira. Quedó todo marcado. Perfecto. Mira. Yo te voy a marcar... Te voy a dar este papelito, que te lo voy a corregir como muy bien. Te voy a poner muy bien. Perfecto. Este papelito te lo voy a entregar para que vos lo repases en tu casa. Por lo que tengo entendido, durante una semana tenés recién la prueba tan importante. Hoy es lunes, te voy a pedir que vengas el miércoles y el viernes. Así repasamos más, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro igual? Te voy a pedir que repases los adjetivos. Que lo repases todo, pero que metas más en los adjetivos, ¿sí? Perfecto. Tuviste increíble, Cata. Nos vemos el miércoles. Chao.